Cuando te llevan a una fiesta Se quieren sentir mal Traje a mi sobrina Al cumpleaños de un ahijado Y de la hermana del ahijado Pero fue ahí Es malibre Vámonos El niño carro Cuando te llevan al super Oigan, estoy en el super Y no encuentro a ni Klaus Cuando ya entiendes el español Después de 10 meses De va a visitear a una niña alemana Ya entiende español Se su Voltea morra Cuando quieres una margucha Cuando te subes al tobogán Papi, súbete al tobogán No, quepo, mija Me voy a quedar atorado Ay, no es cierto Te dije Te dije Ya nos atoramos los dos Ay El niño Miguel Hidalgo Cuando sacas la mamalona Cuando se te antoja algo Le dije a mi hijo Si se te antoja algo Dile a tu abuelita Al ato le pago Mi hijo Eso quise, mamá Paga, dile Paga Tú sos colegio Maestra, es colegio aquí O es mi madre de gobierno Es de gobierno Ah, entonces no se saben Las canciones que iba a cantar Aquí hay que ponerle otras, maestra Esa que dice ¿Qué parte no entiende? ¿Eh? 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 ¿Qué parte no entiende? Y asunto ¡Égate porque yo me entendí bien! ¡No nos va a sentir sin ti! ¡Está! ¡Está! Bueno, hay mero, hay mero ¿Cuánta otra? ¿Cuánta otra? Eh, la canción esa La que dice De revisado el paso Ya, ya, ya ¡Ya está ahí, está bien! ¿Ya está ahí? Hasta los maestros ya soltaron Eso es lo que les enseña el maestro Deja tú a las maestras El maestro que está allá en medio ¿Por qué? Pásenla cabrón Cuando te enseñan matemáticas Este viene siendo el número 2 ¿Qué es este? Aquí está 2 ¿Cuál es el 3? ¿Qué número? ¿Pero qué número? ¿El 5? Ah, pues sí, sí Cuando te ponen una mascarilla Pop, te pones una mascarilla Y tu hermana quiere Pero ya no tienes Y solo mojas una servilleta Si te ríes, te arrogas La niña sincera ¿Te lo comiste? ¿Te lo comiste? ¿Por qué te lo comiste? No, no se come El niño elotes Mi hijo ama los elotes Y en su cumpleaños Lo sorprendimos con un invitado muy especial Incluso el señor decoró su carrito De acuerdo al tema de la fiesta Cuando te gusta tomar Elisa Tomaste Poquito tomé ¿Por qué no tomaras? Sí Dije que sí tomara Yo te dije que no No tomé Poquito tomé El niño alterado El niño enamorado Tú toda hermosa Yo embobado mirándote Carlos El niño bilingüe ¿Qué te dice? Y un push Un piquito A un piquito A un piquito Y un piquito Un piquito ¿Y幾impito A un piquito Y un piquito ¿Quién amenaza ¿Quieres una soda más? Sí ¿Como cuál? Una coca de una vez ¿Puedo comprar una coca? Javi siempre se queda ordenando Cuando traes hambre Chicos, lo que vamos a comer el día de ahora ¿Qué pedo? Falta una A ver Ay, qué pedo Acá ha faltado ¿Te comiste una chava? ¡No! Cuando no le atinas ¿Celó? Personas que cambiaron el mundo Le pedí a mis alumnos que escribieran 3 personajes históricos que para ellos cambiaron la historia de la humanidad y este fue el resultado Kimberly Loaiza cambió su vida siendo youtuber y también haciendo videos de youtube ¿Qué sería del mundo Simón Pantoja? Porque es muy importante en la música y sus vidas Ni se diga de Domelipa y Depo estaríamos muertos El Santa Fe Clan y su música de tú te fuiste de aquí jajaja de nada mundo Coincido con el Fernan ese sí Ojo al dato eh Michael Jackson cambió su vida y sus canciones y fingió su muerte porque quería más fama jajaja y así Michael Jackson cambió su vida jajaja ¿Con qué fingiste Michael? ¿Fingiste? Einstein ¿Quién te conoce? Naruto es importante para mí porque es de Japón y yo quiero ir es mi país jajaja me enseñó a disparar yuxus jajaja jajaja eh racita esperemos les haya gustado mucho este video Razona les mandamos un saludo a todas las familias a los novios a las parejas a todos los que ven los videos que ven los videos exacto Razona también mándenos perdón mándenos sus videos también mándenos sus videos a nuestras cuentas personales porque son los que a veces publicamos también ahí los vemos Razona no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito y como ya saben pórtense bien y bye los ADN la 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 los ADN la 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 la